¡Suscríbete al canal! Voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Miedoteca con Gina Avilés y Nacho Muñoz. Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión del insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble, sí, y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a iniciar una de esas noches, ya lo vieron en sus pantallas, con temas muy macabros. Por supuesto queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, Miedoteca, Twitter, arroba Mano Peluda 18, Instagram, TikTok y Spotify, Miedoteca. Por supuesto que tú te puedes poner en contacto con nosotros y participar activamente. ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, pues es bien fácil. Mándanos un mensaje de voz o de texto a nuestro WhatsApp, que es el Miedofon, 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí te estamos esperando, nos mandas un mensaje de voz o un mensaje de texto. Y si te encuentras en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, simplemente tienes que anteponer el signo de más, 52 y luego ya 55-2193-5926. Recuerda que aquí tenemos peludomaniacos sin fronteras. Y además, bueno, queremos que también nos des tu participación en cuanto a preguntas que nosotros así hacemos aquí en el programa. Por ejemplo, ¿tú has visto fantasmas o espíritus? ¿Has sentido la presencia de alguien? ¿Has tenido sueños que después se convierten en realidad? ¿Puedes sentir y saber cuando alguien o algún sitio tiene alguna carga negativa? ¿Has notado inexplicables arañazos o moretones en tu cuerpo? Si respondiste a la mayoría de las preguntas que sí, esto quiere decir que tu potencial psíquico es muy alto. Hoy te vamos a decir por qué te estoy comentando esto, entonces pon mucha atención. Pero también ya tenemos los relatos y experiencias que tú nos quieres compartir. En la línea desde Atokpan Hidalgo se encuentra Jessica. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien. ¿Ya lista? Porque hoy tú eres la primera. Sí, sí, ya estoy lista. Perfecto. ¿De qué se trata tu experiencia? Bueno, pues yo comento hace cinco años. Mi vida iba normal, pero comencé con síntomas. Lo primero, el primer día que me empecé a sentir mal, me llegó un olor a quemado. Y yo sentía como si me tuvieran en medio de una fobata o de muchas veladoras y yo sentía que ardía y que me estaba quemando. Tuve que dejar la escuela y tenía yo... Después empecé a empeorar y tenía muchas pesadillas. Veía una sombra negra, era de un hombre. Como que esa sombra me atormentaba en las noches, me jalaban las cobijas o tronaban cosas. O simplemente me quedaba... No me podía mover, pero sí estaba despierta y como que eso me atormentaba a ti. A ver, Jessica, antes de que continúes con tu relato, vamos aquí a ir paso a pasito. Un día, como cualquiera, es que empiezas a tener esta presencia de un olor que se te hace extraño. Es un olor que incluso podríamos decir fétido. Pero antes de esto, ¿tú no hiciste algún juego de invocación? ¿No hiciste algo que pudiéramos ligar con esta presencia? Bueno, lo que sucede es que yo, bueno, siento, podría ser tres de las opciones que pienso. Una fue que en la secundaria, pues, era yo muy rebelde y tenía muchos enemigos y enemigas. Y otra opción podría ser que una de mis tías creía mucho o iba mucho a lugares donde la hacemos brujería o cosas así. Yo en ese tiempo era muy apegada a ella y siempre la acompañaba a ese tipo de cosas. Yo nunca entré ni nada, pero pues sí estaba yo ahí. O no sé si se me pegó algo o algo así. Ahora, cuando dices que tenías muchas personas que no tenían buena estima contigo, ¿esto podría también suponer que alguien pudo haberte hecho algo incluso de brujería? Eh, sí, bueno, yo a mí cuando me puse muy grave, me hicieron estudios y me llevaban con neurólogos y médicos. Pero lo único que salía es que tenía alterados los nervios. Pero yo sé que fue algo de brujería porque pues lo que a mí me ha pasado no es algo que sea normal. Yo hasta el día de hoy tengo los síntomas de que siento algo en la garganta y en el estómago que se me mueve. Y cuando me empiezo a sentir mal es como si algo entrara en mi cuerpo y me atormenta y me hace sentir mal y me siento mareada y me siento como... Pues no sé, me siento muy mal, me siento que me voy a volver loca o me va a pasar algo malo. Y ya cuando me limpian o cuando me tranquilizo y se me pasa, termino muy débil. Lo único que se me ha quitado es que ya no veo la sombra, pero sí me sigue como asustando, pero pues ya no veo la sombra. Médicamente entonces te diagnosticaron con alteración en los nervios, ¿no? O sea, tenías... ¿qué es lo que te dijeron? No sé, tenías ansiedad, tenías... ¿qué tipo de trastorno tenías? Pues al principio me dijeron que solo eran nervios. Pero ya después cuando pasaron dos años... Sí. Me dijeron... De hecho pasaron como tres años. Me dijeron que tenía yo ansiedad. Y ahorita en febrero empecé a estar otra vez mal. Y fui al doctor y me dijeron que lo que tengo ya es paranoia, que ya no es ansiedad. Pero yo siento que no es algo de salud. ¿Por qué? No, no siento que es algo de salud. ¿Por qué lo refieres a esto? Dices que, por ejemplo, la sombra que veías, esa ya desapareció, ya no la ves. Sí, bueno, lo que pasa es que el primer día que me sentí mal para mí fue... Me atormentaron horrible porque aparte del olor y aparte de que me estaba quemando y aparte de que estaba muy delgada, no comía nada, me sentía ida. No me sentía que fuera... De hecho, hasta el día de hoy no me siento que soy yo. Siento como que vivo, pero no soy yo. Entonces, no, hasta el aire no lo siento como normal. Y de hecho, cuando voy a una casa o así, como que soy sensible a las malas energías y que hay una mala energía en el lugar donde esté, luego luego me pongo mala. O incluso yendo a una iglesia. ¿Tienes alguna repulsión a la entrada a la iglesia o con signos divinos o no lo has notado? No, 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 bueno, yo sí soy católica y creo mucho en la Virgen. Pero yo no tengo repulsión a la iglesia ni nada, solo es como que estoy dentro y como que algo se mete en mí como diciendo me salte. Y pues yo me hago fuerte. Es que me da miedo salir a la calle, pero pues me hago fuerte y pongo todo de mí para seguir adelante. Pero sí me he detenido mucho en mis estudios, amigos. Muchas personas se han avisado de mí. Y pues no he podido ni trabajar. Y por lo regular siempre cuando me está yendo bien en todo, es cuando como que hay algo que me estanca todo y me empiezo a poner mal. ¿Qué dicen tus papás al respecto? Lo que pasa es que mi mamá es madre soltera. Sí. Y mi papá está, pues está lejos. Y mi mamá corre con los gastos. Entonces, lugares donde he ido para que me curen respecto a brujería y así, pues sí me cobran una cantidad elevada. Y entonces, ahorita mi mamá tiene la posibilidad de pagar cuánto dinero. Sí creen en eso, pero pues no hay los recursos. Pero, por ejemplo, ¿no has asistido a alguna iglesia para tener esa ayuda espiritual? O sea, no necesariamente ir con una persona que trabaje en la brujería, sino alguien que te pueda asesorar o apoyar en una iglesia. Yo sí me he acercado con uno que otro padre a hablar con ellos. Pero es que es como que no sé si no me creen o no me entienden. Pero me dicen que a lo mejor puede ser algo de la sarganta o que puede ser una enfermedad o algo así. Pero para mí no es explicable entonces todo lo que me ha pasado si fuera una enfermedad. O sea, prefieres estar en tu casa o en lugares conocidos para que no te sientas en un lugar alejado, encerrado. Entonces, casi no tienes actividades que vayan más allá de tu territorio, ¿no? Sí, 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 es algo de vez en cuando. Pero tiene que hacer con algún familiar que ya conozca cómo me pongo para que me cuide. Ok, Jessica. Cuando dices esto para que conozca cómo me pongo, específicamente a qué te refieres. Lo que pasa es que cuando me empiezo a sentir mal, por lo regular siempre empiezo con el síntoma de que siento que algo se me sabe que tiene en el cuerpo. Después me siento mareada y después me da mucha taquicardia y no puedo respirar. Ok. Y por el mismo tiempo me da ansiedad y cuando me da ansiedad me siento... Pues sí, con ganas de correr, gritar o no, de cosas así. Eso es. Entonces, tu principal miedo es que estando en público, estando en un lugar fuera de tu casa, te pase esto. O sea, esto ya de por sí te genera ansiedad, ¿no? Te genera mucha incomodidad por estar sintiendo que en algún momento dado vas a ser vulnerable, ¿no? Eh, sí. Bueno, no me da pena con la gente o no me da miedo la gente, sino que es como eso que hace que tenga miedo, pero no a la gente ni al lugar, sino a lo que me pueda pasar. Ok. ¿Y qué crees que te pueda pasar? Pues no sé, a mí cuando me siento así, pues, lo primero que se me viene a la mente, pues, es no hacerme daño a mí misma, pero para irme corriendo de donde esté o algo así. Ok. Es que te hago esta pregunta porque precisamente el origen de todos los miedos es que nosotros nos ponemos a suponer, nos ponemos a especular lo que nos va a pasar. Haz de cuenta, la gente que le tiene miedo a las alturas, les da miedo subirse a un lugar elevado, por ejemplo, un puente, un puente peatonal. Les da mucho miedo subirse al puente peatonal porque empiezan a imaginarse. Piensan ellos que al estar pasando por el puente, se va a caer el puente o que van a tropezar y van a caer de lado. Y entonces, imagínate, o posiblemente cuando suben a un edificio alto, 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 sienten ellos, bueno, piensan ellos que se van a caer desde allá arriba. O sea, son puras especulaciones. ¿Y si lo comprendes así? Sí, sí, lo comprendo. Lo que pasa es que todo viene desde mi espómago, que puedo estar más de sentir mal porque siento cabello, tierra o cosas que se me mueven. De hecho, ha habido veces que, platicando o comiendo, siento que se me viene un sabor a tierra húmeda. ¿Se te viene un sabor a tierra? O no, pero, o vomito, pero no vomito nada, saliva nada más. Sí. ¿Y esto qué te indica? ¿No te indica que posiblemente tú misma estás generando esta sensación? ¿O sí, de plano, sí crees que estás siendo víctima de una brujería? Yo pienso que sí, porque yo en todo el día no estoy pensando en si me voy a sentir mal o no. Me pongo a hacer no sé qué hacer, lo que tenga que hacer. Sí. Y de la nada me viene eso, no es de que yo lo esté sentando. O sea, de pronto te invaden esas ideas y comienzas tú a sentirte mal. Sí. ¿Has logrado detectar si teniendo pensamientos de otro tipo se han logrado en ti? Es decir, hoy me va a llamar por teléfono, no sé si llevas una buena relación con tu papá, yo sé que se alejó de ustedes, pero ¿te ha hablado alguna vez? Sí, sí tengo comunicación con él, me voy sentando por teléfono, pero sí. ¿Alguna vez has pensado, hoy me va a hablar mi papá, hoy me va a hablar mi papá y te llama tu papá? Sí. ¿Sí? O hubo otra ocasión, no sé, a lo mejor dices, hoy va a venir mi tía X, va a venir mi tía, va a venir mi tía y llega tu tía, ¿te ha pasado? Sí, sí me ha pasado. Ok, entonces lo que estamos hablando es de que posiblemente tú tengas cierta percepción, algo de lo que para lo que no estás tú acostumbrada. Entonces, a lo mejor, Jessica, lo que tú necesitas es interiorizar un poco más y así como piensas las cosas y ocurren, entonces hacer lo mismo, pero atacando el mal. Es decir, cuando tú empieces a notar que algo raro va a pasar, entonces tu pensamiento no tiene que ser en tu contra, o sea, no, ching, ahorita me voy a empezar a sentir mal, ahorita me voy a empezar a sentir mal, porque te vas a sentir mal. Debe ser al revés, ahorita me voy a sentir bien, nada va a hacer que me sienta mal, nada va a hacer que me sienta mal y no te vas a sentir mal. Esto te lo decimos así mediáticamente porque, pues sí es necesario que continúes con tus terapias, es necesario que sigas buscando una solución. Si es esotérica, bueno, trata de localizar a alguien que sea profesional, alguien que sea legítimo, no un charlatán. Tú inmediatamente vas a identificar a los charlatanes porque ellos lo primero que hacen es cobrarte y no te cobran algo justo, te cobran cosas que tú dices, no, no inventes. Y te dicen, si quieres sanarte rápido, pues tráeme cinco mil. Y si quieres todavía súper rápido, tráeme diez mil. No sé si me explico. Sí, sí, incluso ha habido personas que me dicen que en dos semanas me componen o me curan, pero por lo regular me cobran veinticinco mil pesos. No, claro, definitivamente ahí te están dando la primera muestra que no son personas verdaderamente ideales para que te puedan ayudar en tu problema. Como la recomendación de Nacho, ahorita para empezar lo que vas a hacer es decir stop o parar cuando pienses o tengas estos pensamientos más bien que te generan ansiedad, que te generan estrés, que te generan miedo. Entonces tienes que repetirlo mentalmente. Así literalmente la palabra stop, para, alto, la que tú determines. Esta palabra la vas a tener en tu mente para que detenga todos estos pensamientos cuando te están invadiendo. Entonces esto te va a servir muchísimo. Haz alguna otra cosa. Inmediatamente cambia lo que tú estás haciendo para tener otro foco de atención. Esto te va a ayudar igual que la respiración. Respira de forma profunda. Esta llamada respiración abdominal durante cinco minutos puede hacer que en este tiempo alcances un buen estado de relajación y entonces no te estén invadiendo estos sentimientos que te pueden provocar un ataque de ansiedad. Entonces yo creo que con pequeños ejercicios que se oyen muy simples, tú vas a empezar a trabajar y a seguir este camino. No te dejes llevar por personas que te dicen dame veinticinco mil pesos y yo mira rápidamente te quito todo el mal. Porque ya aquí durante tantos años hemos conocido muchos casos de personas que pues los han engañado, les quitan sus pertenencias y pues no los no les ayudan. Entonces yo creo que tú tienes que trabajar al mismo tiempo estos ejercicios, llevarlos continuamente, pero también trabajar el área espiritual. Aquí Nacho estamos recibiendo comentarios, mira Freddy Mérida, no vayas con brujos, híncate de rodillas y ponte a orar a Dios. No hay mejor medicina. Fátima Torres, el gimnasio es una buena idea para limpiar la mente y ejercitarse. Y sí, eso es muy bueno que lo continúes haciendo. Desde luego. Y otra cosa, no sé si ya buscaste ayuda espiritual. Sí, sí, he buscado. Lo que pasa es que yo, como ya llevo cinco años y bueno, estoy joven y me desespero muy rápido. Y como por lo regular me dicen, ten paciencia, ten fe, yo me desespero porque ya perdí cinco años de mi vida o me aleje a personas por lo mismo. Sigue siendo muy joven, la verdad es que no tienes por qué sentirte mal. Ahorita estás a tiempo inclusive de hacer una carrera, puedes hacer lo que quieras. No sé en qué etapa, vamos, de tu vida académica vas, pero sí sé que es buen momento, siempre es un buen momento. Te decía yo que estás en muy buena edad de hacer lo que quieras, Jessy, de verdad. Si quieres hacer una carrera, si quieres terminar la prepa, lo que quieras lo puedes hacer. Tú eres tu propio límite. Obvio, estás pasando por un mal momento, pero ¿sabes qué? No le des tanta importancia porque este mal momento va a pasar y tu vida se va a ver truncada. Ahora mismo ya lo sientes que está truncada tu vida simplemente porque le das mucha, pero mucha importancia a esa imaginación, a esos pensamientos que te llegan que no son para nada positivos. Yo creo que debes de aplicar la contraria, ¿no? Si tú sientes miedo de salir, pues procura salir más con una fe. Bueno, ¿tú crees en Dios? Un poco. Por ahí tienes que empezar, amiga, porque en Dios no se puede creer un poco. O crees o no crees. No hay puntos medios. Es como si tú tuvieras un novio y le dices al novio, ¿me quieres? Pues un poquito, ¿qué pensarías de tu novio? No, no. ¿Verdad? Porque yo dije de creer en Dios porque fue de verdad muy mala. No me escuchó. Y ya llevo cinco años feliz. Ajá. Por eso, o sea, tú le agarraste como que mala onda a Dios porque sientes que tus oraciones no le llegaron, porque sientes que tus oraciones no fueron contestadas. ¿Es así? No tengo nada en contra de él, simplemente no. Pero tampoco a favor. Nada. Bueno, pues ahí eso lo tienes que resolver. Te voy a decir una cosa. Dios puede hacer lo que quiera porque él es el que manda. Y no creas que Dios atiende caprichos, atiende, digamos que o me haces caso o me muestras que existes o ya no creo en ti. O sea, ese tipo de cosas no van con Dios. Porque una realidad es que todos, absolutamente todos, estamos obligados a vivir esta vida con lo que venga y como venga siempre y cuando tengas fe. ¿Por qué? Porque si tú te pones a pensar, por ejemplo, cómo murieron los apóstoles, los apóstoles andaban cerca de Dios, ¿no? Eran su círculo más cercano. ¿Sí? ¿Estás conmigo o no? Sí. Ok. Y todos, el que no murió decapitado, el que no murió crucificado, el que no murió ahorcado, el que no murió atravesado por una lanza. Vamos, ninguno de los apóstoles tuvo una muerte de viejito, ¿eh? Todos fueron muertos de manera, pues que nosotros diríamos cruel, ¿no? Aquí algo muy importante en la fe es que sí debes tener claro que no es como una lámpara maravillosa en la que tú pides y se te concede. La fe es que tienes esa confianza que va a ocurrir lo mejor para ti. A veces no entendemos por qué vivimos tal o cual situación hasta que pasa un tiempo y decimos, si esto no hubiera vivido, no hubiera tenido yo esto o no hubiera ocurrido en mi vida tal situación. Entonces, el hecho de que tú tengas fe o las personas que la tenemos es que tenemos también esta confianza de vivir lo que estamos pasando porque hay un objetivo, hay una misión. Entonces, Jessica, te vamos a pedir, por favor, que si puedes tomar en cuenta las recomendaciones que te hicimos y que también estemos en contacto contigo para que al pasar de unos días nos digas cómo te vas sintiendo y, por supuesto, te brindamos nuestro apoyo y queremos estar cerca de ti. ¿Te parece? Sí, está bien. Gracias. Jessica, entonces, muchísimas gracias por haber tenido la confianza de platicarlo y a estos ejercicios de respiración, de decir basta, stop, alto, de valorar si tienes esa confianza, esa fe, para entonces de ahí agarrarte y próximamente hablamos contigo. Está bien, gracias. Hasta luego, Jessica. Yo nada más agregaría algo que me encantaría que lo dijeras de corazón. Se dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y cada vez que te sientas mal, agárrate esto como un grito de guerra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y vas a ver que las cosas van a cambiar, Jessy. Inclusive vas a encontrar una solución más rápido. Gracias. Que estés muy bien. Gracias, igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Pues situaciones difíciles que tenemos que vivir, además de una jovencita que también pues ya se siente desesperada y el apoyo a lo mejor de su mamá que no entiende muy bien esta situación. Vamos a seguir con ella y también sería bueno una oración esta noche que nosotros en ocasiones les pedimos por alguien específico, pues esta noche que sea por Jessica de Atacpan Hidalgo, que mejor y que encuentre esa paz, que le dé la confianza y fortaleza para seguir adelante y que encuentre además el camino indicado para que ella se sienta mucho mejor. Esta emisión no tiene un lugar específico porque es del mundo entero. Siempre que hay un peludo maníaco que nos quiera contar una experiencia, ahí está la mano peluda. Y hoy nos vamos a ir hasta Chile, donde ya está Maximiliano. ¿Cómo estás? Hola, hola, muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Perfecto. ¿Allá qué hora es? Mira, te comento que en este momento aquí en Chile son exactamente 20 para las 12 de la noche. Ah, ok. Es una hora de diferencia. Sí, una hora perfecta. Me voy a contar una historia que me aconteció hace muchos años atrás. ¿Ustedes me lo permiten, por supuesto? Por supuesto, Max. Voy a compartir con los hermanos mexicanos. Claro que sí. Oye, ¿y qué nos quieres compartir? Bueno, les comento. Esto ocurrió aproximadamente en el año 2005-2006, periodo en el cual nació mi hija. Y nosotros como familia como tal queríamos instalar una casa, hacernos un... Instalar nuestro nido para poder realizarnos como familia, qué sé yo. Y mi suegra, desde aquel entonces, nos dijo que hiciéramos la casa en el terreno de ella, que era bastante amplia. A nosotros nos pareció excelente, ya que nos ahorramos mucho dinero, teníamos locomoción, era todo a la mano. Cuento corto. Sí. Desde ya, en la casa de mi suegra, ocurrían cosas. Uno golpeaba la casa por debajo, estaba apoyada sobre pilota en la casa de mi suegra. Y siempre, 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 entre las 2.50 y las 3.30 de la mañana, por debajo de la casa se escuchaban tres golpes. Siempre eran tres golpes. No sabíamos de dónde preserían. ¿Y a qué hora era? Se escuchaban siempre entre las 2.50 de la mañana y las 3.30 de la mañana. Siempre en esa hora. Siempre. Porque primeramente nosotros empezamos a ir en la casa de mi suegra con mi pareja de aquel entonces. Y se escuchaban, siempre en esa hora que les menciono, que arrastraban sillones en la casa al lado. Que se escuchaban cadenas y una noche, ya fue pero demasiado, que yo me desperté a las 3 de la mañana aproximadamente y escuché un llanto de bebé. Pero clarísimo, clarísimo, clarísimo un llanto de bebé. Yo desperté a mi pareja de aquel entonces y ella no escuchaba nada. Yo era el único de toda la casa que escuchaba ese llanto de bebé. El único. Me asusté por supuesto. ¿Qué fue lo que hizo mi suegra? Se levantó y pescó, tomó un ramo de rosario y luego le prendió fuego y lo pasó por la casa para espantar el mal espíritu supuestamente que había en ese momento. Nos volvimos a acostar y escuchamos un golpe seco en la puerta. Nos levantamos y el rosario que mi suegra había prendido para espantar el espíritu estaba sobre la puerta como que la habían lanzado. De arriba del refrigerador donde nos dejó ella, hacia la puerta. Uy, está extraño. Nos levantamos, prendimos una luz y no pasó nada. Nos volvimos a acostar. A los 10 minutos se escucha que golpean la ventana pero fuertes. Pa, 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 tres veces también. Siempre lo veo, yo destaco, era tres veces siempre. No era más de tres veces. Eran tres golpes continuos en el suelo y en la ventana. Siempre. Nos levantamos, fuimos al patio, prendimos las luces, nada. En ese momento nosotros teníamos tres perros, tres perros pastores alemanes. Salimos al patio y en el patio no teníamos luz. No teníamos luz. Y los perros ladraban a un sector determinado. Y los perros ladraban, no sé si ustedes han dado cuenta, han visto cuando los perros como que avancen y retroceden asustados. Como ladraban hacia una persona, avanzaban y retrocedían. Y resulta que no había nadie en el patio. Y los perros avanzaban, retrocedían y ladraban. Muy, muy, muy violento. Muy violento. Sí. Bueno, la cosa fue así. Durante el tiempo que estuvimos viviendo en la casa de mi suegra, empezamos a construir nuestra casa en el patio. Y el primer día hubo problemas. Llevaron las palas mecánicas para sacar la tierra. Y cuando estaban sacando la tierra, nos llamó el maestro que estaba operando la grúa. Y nos dice si pudimos ir al patio. Esto es a las 12 del día. Si pudimos ir al patio. Sí, por supuesto, fuimos a revisar. Y nos vamos acercando con mi familia. Y nos damos cuenta que dentro de uno de los hoyos que había hecho la pala mecánica, salieron una cantidad de palitos enrollados en un forro negro con un hilo rojo. Pero cientos, eran muchos, 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 los que estaban enrollados, disculpen, en el patio. Yo tomé uno y el mismo maestro me dijo, no, 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 no hagan ni tal de tomarlo, no hagan ni tal de tomarlo porque no son brujerías. Son brujerías. Bueno, la cosa es que yo igual tomé uno y lo abrí y eran como huesitos de pájaro. Muchos huesitos de pájaro envueltos en esos forros negros con hilo rojo. ¿Ya? No le hicimos más juicio a eso. Y construimos nuestra casa igual arriba de ese terreno. Quedamos en que no le hicimos más juicio a esos huesitos de pájaro enrollados en esos forros negros con hilo rojo. Construimos la casa. Y también en la casa se empezaban a manifestar ese tipo de cosas. Se escuchaba que por una de las paredes pasaban una mano. Era como cuando están dejando una pared o pasando una mano por una pared de madera. Y se escuchaba por toda la habitación al lado de la noche. Ya había nacido mi hija. Y nosotros escuchábamos ese río. Yo me levantaba y tanto en la pieza matrimonial como en el living comedor la temperatura también fue normal. Pero entrábamos a esa pieza y era un frío terrible. El frío se sentía. Se sentía ese frío. Se bajaba la temperatura. Disculpa que se cortó un poquito. Ah, se bajaba la temperatura. Pero mucho, mucho. La diferencia entre la habitación matrimonial y esa pieza se notaba. El frío era bastante. La diferencia de temperatura ambiental era muy notoria. Resulta que después con el correr de los días se seguían escuchando esos golpes, esos ruidos. Hasta que una noche fue mucho y se escucharon tres golpes nuevamente, pero eran golpes de puño sobre la pared. Fuerte, fuerte, fuerte. De esa pieza en la cual les menciono que la temperatura era muy helada. Ya no se soportó más. Yo no soy de la idea. El pro no ofendría a nadie por lo que voy a decir. Porque yo no soy muy creyente. Yo soy medio agnóstico a mi cosa. Entonces, mi pareja en aquel momento, que era muy católica, me decía, ¿sabes lo que ocurre? ¿A qué ocurre? Que no hemos bautizado a la niña. Ya, de acuerdo, bautizamos a la niña. Bautizamos a la niña, bendicieron la casa y todo se sube inmediatamente. Todo se sube inmediatamente. Nosotros hasta el día, tiempo después, nosotros nos preguntábamos por qué había ocurrido tanto eso en la casa de mi suegra como en la casa de nosotros. Hasta que mi suegra nos dijo que en la casa contigua a la de ella, mano izquierda, había una clínica abortiva años atrás. 20, 30 años atrás. Por eso yo he escuchado ese llanto de bebé. Yo lo asumo con eso. Sí, claro. Y al otro lado de la casa de mi suegra. ¿Cómo, cómo, discúlpon? No, por supuesto que tiene una relación el hecho de estar oyendo llantos de bebé y con lo que ahorita nos estás comentando. Claro, justamente. Y al otro lado de la casa, nosotros estábamos al medio de una clínica abortiva y al otro lado de la casa, la nuestra vecina, años atrás, practicaba la brujería. Entonces, nosotros atribuimos que por eso ocurrían tantas cosas en nuestra casa y en la casa de la que era de mi suegra. Definitivo. Era terrible, era terrible, terrible, terrible. Estaba en esa casa todos los días, por meses ocurrían cosas a diario, todos los días. ¿Actualmente sigues viviendo ahí? No, nos separamos ya hace mucho tiempo y esa casa, yo sé, nosotros nos separamos. Después de que bautizaron a mi hija, no volvió a ocurrir nada nunca más. Nunca más. Fíjate. Fue en eso, pero como les menciono, duró meses, eso fue un periodo súper largo. Los ruidos, los muebles que se arrastraban, las cosas que salían disparadas, los golpes en las ventanas, los perros que le ladran al aire, los susurros, con la pieza, no era terrible, fue terrible, terrible, terrible tiempo. Claro, ya lo creo. Y es que es muy interesante aquí en lo que tú nos relataste, que aunque nosotros hagamos una construcción y que veamos que en este terreno pues no había nada, y entonces resulta que sí puede ocurrir, que puedes hacer tu casa y de repente se sigue escuchando lo que ocurrió ahí. Entonces la primera recomendación que nosotros hacemos es investigar los antecedentes del lugar en el que se están oyendo o se están viendo siluetas o escuchando ruidos porque encuentras la relación así como te pasó a ti y la explicación de lo que ahí sucedía. No, claro, pero aquí yo creo que la que cometió la maldad, por decirlo de alguna manera, fue mi sogra, porque mi sogra siempre supo que había una clínica abortiva clandestina hace muchos años atrás y al otro lado que la vecina hacía la brujería y ella permitió que nosotros hiciéramos nuestra casa en ese terreno en el cual esta señora hacía su brujería. Entonces fue muy buena, como que mi sogra no nos quiso decir nada. Pero después como ya fue tanto, como ella dijo, no, ¿sabes lo que pasa? Pero afortunadamente ya después ya eso no sucedió nada y había todo esto. Mi hija también, que ya cuando mi hija también era guaguita y todo, pero a nosotros nos sorprendía mucho que ella estaba en su cunita y de repente se quedaba estática mirando al aire y seguía con la mirada algo en el aire. Porque los niños tienen como esa facilidad de ver espíritu y sentir presencia, que nosotros ya adultos no nos damos cuenta. Pero mi hija decía eso de ir mirando hacia el aire y siguiendo algo con la mirada y a nosotros también nos perturbaba mucho eso, nos asustaba esa situación. Pues sí, fue algo difícil y que aunque pasaron ya los años lo tienes muy claro. Nunca más se va a olvidar de su luz, que es una experiencia más terrible que pasaba en mi vida. Max, pues entonces también en Chile se vive este tipo de situaciones sobrenaturales y qué bueno que tú lo compartiste aquí en esta emisión. Muchísimas gracias a ustedes por el chance, por permitirme hablarles y aprovecho un saludo tanto a ustedes como a todos los hermanos mexicanos y a mi familia que en este momento también me está escuchando acá al lado. Bueno, pues ya sabes, Max, también comparte más con tus familiares, amigos conocidos para que se unan a esta emisión que pues es del mundo, ¿eh? Del lugar donde hay un peludomaneco y estamos. Exactamente. Muchísimas gracias nuevamente. Que estés muy bien. Igualmente, un abrazo. Adiós. Bye. Situaciones inexplicables, Nacho, que pues sí, definitivamente tienen una relación íntima, estrecha con lo que pudo haber ocurrido muchísimos años atrás. Sí, claro, Gina. Fíjate que sí, a veces no tomamos en cuenta ese tipo de situaciones, no tomamos en cuenta que la energía nos rodea donde quiera que nos paremos. Es decir, todo es energía. Se menciona que las piedras tienen energía, que las plantas tienen energía. O sea, absolutamente todo, todo emana energía. Aquí el cambio, la diferencia es que en ocasiones esta energía se llega a tornar negativa y es ahí donde sí empiezan las manifestaciones. Por supuesto, ¿qué será lo que causa este cambio de una energía positiva a una energía negativa? ¿O cuál será el motivo por el que algo que primero vibraba positivamente, ahora vibra de forma contraria? No lo podemos saber, por lo menos de manera natural. Sí sabemos que hay, por ejemplo, piedras que son cargadas energéticamente, algunos le llaman para protección. Tal es el hecho de los amuletos, los cuarzos y ese tipo de cosas que a veces la gente carga consigo simplemente para poder sentirse más seguros. Pero quien trabaja ese objeto lo hace con la intención precisamente de darle una energía positiva o que neutralice por lo menos las malas vibras, las malas energías. Nacho, queremos más relatos. Tenemos una lista inmensa. Entonces, vámonos con ellas, con estas llamadas telefónicas. Y vamos a continuar con Iván. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Desde dónde nos escuchas? Así que usar las señales. Ya, bajarle un poquito a este, ya. Iván, ¿desde dónde nos escuchas? De aquí del Estado de México. ¿Qué municipio? Para aquí ponernos palomita. Ecatepec. Muchos peludo mañecos por allá. Qué bueno que estás con nosotros. Claro que sí. ¿Qué nos vas a compartir? Mire, lo que pasa es que hemos tenido nosotros muchas vivencias aquí en Ecatepec. Pero no sé si estaría viendo unos ovnis que vimos yo y mi hermano. Sí, por supuesto, claro. Y estaba muy cerca de nuestra casa, de la altura. Y lo apreciamos muy, muy claramente, esa nave. Después, con el tiempo, yo que, pasando ya unos 15 días, salíamos, mi hermano y yo, porque mi papá trabajaba manejando un camioncito. Eran ya como las 12 de la noche cuando salimos a... En ese entonces se atrancaban las puertas. Les ponía una madera, se atrancaban las puertas. Y salimos a atrancar la puertita. Teníamos, este, un patio bajo y un patio más arribita, un escalón. Y a mi hermano, atrancando esa puertita, yo caminando hacia el patio, le dije, Mira, mira, hermano, la... Hoy la luna se ve... Se ve muy grande. Y me dijo él, sí, sí, cierto, ¿verdad? Se ve grande la luna. Y bajamos al... Bajamos al patio, al que estaba bajito. Y no, no era la luna, era una nave más grande. Y, este, pues la vimos claramente porque estaba muy cerca de nuestra casa. Y, este, se veía con ese... Lo recuerdo claramente como ese... Tenía ese como tubo de luz. Así como el que sale en las películas cuando están, este... Están llevando algo. Y se veía claramente ese tubo de luz. Se veía la... Esa nave que se veía enorme. Este, recuerdo bien porque... Pues lo vimos cerquita, cerquita. Y, pues, no había muchas casas. Éramos de las primeras casitas que estaban sobre ese... Sobre esa ranchería. Y, pues, sí, fue algo muy... Eso fue algo muy... Muy, muy impactante lo que vimos nosotros en esa ocasión. Oye, ¿y en ese momento les dio miedo? Sí, claro, porque... Pues estaba ya... Sonaba ya mucho eso sobre los OVNIs. Y, pues, nosotros nunca habíamos, este... Visto algo... Algo que dijéramos, es un avión o... O es otra cosa, ¿no? O sea, era... Eran... Eran circulares esas naves. No eran, este... Así como para... Que hoy dijéramos, no, pues, era un avión. No, sí, lo recuerdo bien. Claro. Fíjate, pues, una situación que tiene que ver con estos seres llamados extraterrestres. Y que el hecho de tener esa presencia de algo desconocido, sí, te llega a impactar. Y, además, pues, que podría ser esta nave nodriza, ¿no? La que viste en la segunda. Sí, puede ser. Sí, porque... Después hubo muchos avistamientos en ese lugar. O sea, mucha gente decía sobre vimos o se observó. Pero no eran aviones porque no hacían ruido. O sea, esas cosas pasaban y no hacían ruido. Pues, no era un avión. Porque, pues, ya pasa un avión y se escuchan sus turbinas, todo. Y estos no. ¿Y ustedes los veían estáticos o tenían un...? Sí, estaban estáticos. Te comento que se veía como... Esa como... Así como en las películas cuando están llevándose algo, ¿no? Se están llevando una persona o algo. Fíjate. Se veía ese tubo de luz. Y estaba cerquita de nuestra calle. Yo también entiendo como seis calles para abajo. Pero nunca se enteraron de alguien que hubiera tenido una abducción. Nadie, nunca. Nunca supimos. Pues, nosotros, cuando vimos eso, pues, nos metimos corriendo a lo que era nuestro cuarto. Y, pues, ya no salimos. Ya no nos asomamos. Oye, ¿y tus papás qué les dijeron? Pues, le dijimos a mi papá cuando llegó, porque llegó como a la una de la mañana. Y le comentamos, espirte, ¿qué pasó esto? Pero, pues, no, no. Pues, no, nadie empezaría a decir en sí que vimos. Más que los que lo vimos. Claro, es difícil, ¿eh? Es difícil que la gente te pueda explicar. Oye, es esto y es. A lo mejor algún amigo como Daniel Romo, que lo tenemos ahorita aquí en el chat, nos pudiera decir bien que más o menos se pudiera hacer. Pero las personas que no tienen una relación directa con este tema, sí que se les hace difícil. Es más, hasta pueden llegar a burlarse. Sí, sí, claro. Los que hemos visto, porque a mí ya me pasó también una vez, amigo, que vi varias, bueno, lo he contado ya varias veces, que en tres ocasiones tuve un avistamiento ovni. En tres ocasiones distintas, ¿eh? Y las tres fueron diferentes. Aunque te voy a decir que, a pesar de que no era la primera vez que me pasaba a mí, sí me quedé con, ¿será o no será? A uno siempre le queda la duda, ¿verdad? De que posiblemente lo que viste fue algo distinto. Como no podemos repetirlo, como tal vez no lo pudimos ni grabar, fue algo que nos sorprendió de plano. Entonces, se hace difícil de creer. Sin embargo, amigo, yo creo completamente esto que nos acabas de narrar, porque así sucede. De hecho, no esperemos que haya alguien que diga, sí, lo que tú viste fue un ovni, así, asado, porque, pues, solamente viéndolo, ¿verdad? Sí, es lo que yo le comento a mis compañeros. A mí nadie me va a decir que no existen porque, pues, yo y mi hermano vimos dos. Claro. Vimos dos y sabemos que eran ovnis, pues, eran, eran unos, eran naves, no eran aviones. Sí, claro. Y en ese lugar, en ese, ahí es donde vivíamos, nosotros, bueno, donde yo vivía, aún viven mis hermanos, ese cerrito a espaldas de nosotros. Sí. Ese cerrito lo vimos un día, este, jugando todos los muchachos del pueblito. Sí. Lo vimos llenos de lo que vienen siendo las bolas de lumbre. Órale. Lo que se le llaman brujas. Sí, sí. Lo vimos lleno. Y cómo saltaban las brujas, cómo saltaban las bolas de lumbre. En todo el monte. ¿En las copas de los árboles? En todo el monte, tapizado de bolas de lumbre. Wow. Y lo vimos fácil, como 25 niños de ese pueblito. Oye, ¿y no se supo si alguna vez atacaron a alguien o hicieron de las suyas? No, porque un, el papá de un amigo de nosotros, al otro día nos comentó que eran, que les llamaban pajareros. Pajar. Que eran, este, personas que andaban buscando nidos de pájaros. Ajá. Ya se hace para venderlos o para hacer algo, ¿no? Sí. Pero, pues, nosotros vimos claramente cuando esas bolas de lumbre brincaban. Sí. Y brincaban distancias grandes. Y, pues, así. Y hoy piensas y dices que hayan sido personas. No, no era persona. Imposible, ¿no? Sí, la verdad. Y, y, y así, o sea, muchas cosas en ese lugar donde, en esa casa donde vivimos. Sí. Yo te tendría mucho que platicar de, de eso y este, de todo lo que nos aconteció a mis hermanos, este, a mi mamá, a todo lo que nos pasaba en esa casa. Sí. La verdad, algo muy, muy, muy fuerte. Ya nos está diciendo, Daniel Romo, que en Metepec es una zona donde se ven muchos ovnis así, ¿eh? Bueno. Sí, sí. Como en la primera parte que tú nos contabas. Oye, pues. Sí, mucha, mucha, mucha magia, si le puedes decir. Sí, mucho misticismo, ¿no? Sí, sí, muchas cosas. Sí, se veían muchas cosas. Andábamos de jóvenes por todos lados y muchas, muchas historias por, por sobre esos montes. Excelente, Iván, pues me va a gustar mucho que más adelante nos vuelvas a contactar y nos relates más de esas anécdotas que tienes, porque sabemos que alguien que ya las vivió, entonces abre más sus sentidos para poder apreciar fenómenos que antes, a lo mejor estaban ahí, pero no les prestabas atención, ¿no? Sí, 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 había muchas cosas como que decías, oye, yo claro vi que se movió eso, ¿no? Pero como que igual no prestabas mucha atención y ya cuando empezamos a tener más uso de razón, pues sí, ya te sentías como que algo está pasando. Claro. Oye, ¿me repites cómo le llamaban a esas luces que aparentemente eran bolas de fuego? Pajareros. ¿Pajareros? Sí. Ok. Sí, nos decía, nos decía el papá de un amigo, no se nos preocupen ellos, ellos eran pajareros. Ajá. ¿Cómo pajareros? Ah, son personas que están buscando en las copas de los árboles nidos de pájaros para, pues para sustraerlos y venderlos. Ah. Pero no, nosotros vimos como, como todas esas bolas de lumbres saltaban. Ajá. O sea. Ese, ese monte estaba lleno de todo eso. El señor les dijo eso para que no se espantaran. Para que no nos espantáramos. No necesariamente que pajareros fueran las bolas de fuego. Fueran algo real. Ajá, ok. Ok, ¿no? Pues sí, trató de alivianar los que no se llegaran a asustar mucho y por eso les dio esa razón, ¿verdad? Sí, 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 sí. Excelente, Iván, pues si te parece bien, más adelante nos contactamos contigo en otras emisiones. Para que nos continúes relatando estas historias que se ve, que tienes bastantes, amigo. Sí, 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 sobre todo desde el trabajo, de esa casa donde, donde estábamos, todo lo que, todo lo que nos pasó a mis hermanos y a mí. Me parece genial. Pues que tengas una excelente noche, no sé si quieras mandar algún saludo para alguien. Pues a mis hermanos que me han de estar escuchando. ¿Ellos dónde están también por allá? También ahí en Catepe, en todo este lado. Órale, genial. Muchísimas gracias. Al contrario, me da mucho gusto saludarte y conocerte por primera vez. Nunca habías llamado, ¿verdad? Sí, ya había llamado. En ese entonces estaba todavía el señor Juan Ramón. Ah, ya. Soy seguidor de La Mano Peluda desde que cuando estaba... Ah, pues sí, soy época. El programa se llamaba Los Grandes de la Salsa. ¡Mami! Y ya después se pasó a La Mano Peluda. Sí. Bueno, lo hacía simultáneamente. ¿Hacía las dos? Sí, sí, acababa ese y ya pasaba. Ah. Al otro horario. Exactamente. Vaya, qué noche. Desde ese entonces yo lo escuchaba. No, pues me parece genial. Te agradezco mucho que sigas. Yo los volví a encontrar ahí moviéndole al radio. Bien. Me volví a encontrar. Muy bien. Excelente, pues próximamente vamos a tener una nueva comunicación contigo seguramente. Espero, sí. Con gusto, espero tu llamar. Que estés muy bien. Gracias. Adriana Aguirre nos envió unas fotografías porque nos dice que ayer fue al panteón con su familia. Dice, como soy muy curiosa, fui a dar una vuelta al cementerio con mi hermana y una tumba estaba quebrada por la mitad y se podía ver el ataúd. Entonces, mi hermana me regañó porque me estaba asomando y nos fuimos de ahí y regresamos a la tumba de mi familiar. De repente me sobé los brazos porque estaba haciendo mucho calor y me di cuenta que tenía como rasguños en mi brazo. La verdad, no me explico cómo pasó si yo no toqué nada. Eso me tiene confundida. Se me olvidó mencionar que esto fue en el panteón y fue mi experiencia. Nos envía, fíjate, tres imágenes que claramente se ven unos rasguños. Te puedo decir que están desde el codo y llega a la muñeca. O sea, no creas que es un rasguño pequeño. Son grandes rasguños. Se puede ver como, sería como tres o cuatro dedos que están rasguñando. Y el hecho de que, pues sí, Adriana, sí eres bastante curiosa porque imagínate ir a un cementerio. Ves una tumba abierta y se ve ahí. La persona dice, bueno, a ver qué hay. Quiero observar un poquito. ¿Qué querías encontrar? Exactamente, Adriana. Y después de esto es cuando le aparecen los rasguños que la tienen realmente confundida. Energías que quizá pudieron plasmarse aquí. Bueno, estos sí lo vamos a compartir, Adriana. Si tú nos dices que sí, ahorita mismo lo subimos. Nada más dinos que podemos compartir tus imágenes del panteón. Lo que le ocurrió estando ahí es impresionante. Si ustedes vean estos brazos, pero Adriana nos da el visto bueno y lo subimos a mi biblioteca. Me parece genial. Y tenemos más relatos. ¿Qué les parece? Que ahora nos vamos a Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, donde ya está listo para contar algo muy interesante. Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Te oigo muy bajito. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ah, perfecto. ¿Qué diferencia es, Juan? Este, bueno, nada más es un bebo relato, ¿no? De lo que me ha pasado, Rosita, que yo siempre he sido muy perfectivo de las cosas paranormales. Hace como año y medio, yo he dado amistad y no sabía. Tengo eso, de que no sé qué pasa allí, pero las personas que son alrededor de la muerte, de la santa o mal llamada santa muerte, no sé, siempre hay un rechazo en mi parte. Y yo, desde la primera vez, le hice saber a mi amiga, que había algo en ella que, pues, no la permitía de cierta forma acercar. Así transcurrió el tiempo y, pues, nos conocimos muy bien y, este, hasta que se iniciaron las manifestaciones, ¿no? Este ente, pues, obviamente, le brindaba, le brinda todavía, le brindaba protección a ella. Entonces, hasta hace un mes y medio atrás, estábamos en una ocasión en su coche, tengo un tío que es pastor, y yo estaba mi teléfono vinculado al coche. Entonces, entró la llamada de mi tío, el pastor. Y posterior, cuando colgó, empezamos a escuchar golpes que salían del cofre, y no dábamos crédito a qué es lo que estaba pasando. Sí. Este, hasta cuando, pues, obviamente, me di cuenta que había sido, por la llamada que habían dado de mi tío, el pastor, pues, la entidad se empezó a manifestar de cierta forma. Resulta que luego de eso, ella, pues, empezó a tener muchas manifestaciones en su casa. Eh, empezó a, pues, de cierta forma, la empezó a ir típicamente. Se levantaba con moretones en los brazos, en las piernas y cosas así. Me di cuenta ella que empezaba a escuchar muchas, muchas cosas adentro de su casa. Se veía sombras. A las tres de la mañana era habitual que esta entidad llegara a tocar la puerta dos veces, o postequear la manita, intentando abrir la puerta. Hasta que uno te escucha, ya sabía realmente a qué me estaba enfrentando. Y en esa ocasión, este, vimos yo, le voy a repetir, ya siempre había sido muy perceptible eso. Yo, yo vi la entidad de ese día, que sepa, que pasaba por las paredes como sombra en dos ocasiones. Y, pues, no sé qué se me dio hace rato. Yo tengo que decir que, ¿no? Y empezó a hacer la oración de, de, de fe, la de salvación, la de confesión, en el altar de Jesucristo, ¿no? Posterior a eso, ella se empezó a, se empezó a librar, a tener un, este, empezó con muchas náuseas a vomitar. Y la entidad me decía que no sabía lo que estaba haciendo. Que no sabía lo que yo estaba haciendo. Sí. Sí. Posterior a eso, pues, obviamente, ya. O sea, no nos habíamos dado cuenta, cuando llegamos al coche, encontramos muchos aruños. El coche es totalmente aruñado. O sea, como si alguien hubiera ido y, si hubiera, a propósito, ¿no? Y eso, ya nos espantó demasiado. Claro. Bueno, ya, luego de todo, de todo lo que pasó, obviamente, me cuenta que me había reprendado su vida a los 60, el coche. Sí. Y, pues, obviamente, eso es un proceso, ¿no? Que todavía no se ha culminado. Pero que, de cierta forma, Dios está orando allí. Dios está orando allí. Sí. A los seis días de haber pasado, ¿qué es eso? Eso, me cuenta ella que estaba en el cuarto y en el otro. Pensó que era el hijo que subía las escaleras. Sin embargo, nunca lo vio. Y una sombra negra que subía por las escaleras. Y al final le dice, hola. Entonces, de cierta forma, ella ya empezó a gustar de Dios. Empezó a gustar de Dios. Y empezó a leer salmos y salmos y salmos y salmos. Hasta ahorita, si se no entiende. Seguimos esperando a la totalmente ayuda. Y, pues, bueno, solamente es parte de las muchas cosas que me han pasado. Pero que hoy en día, de cierta forma, pues, ya se va dando cuenta, ¿no? De muchas cosas. Y, pues, ahí estamos. Fíjate que esto es muy importante lo que nos platicaste. Porque sirve de referencia a otros amigos que hayan vivido similitudes con lo que nos acabas de platicar, ¿no? Sí, así es. Yo, mira, mi consejo es que tengan mucha entidad o no, mucha entidad. Es un principado a nivel nacional. Con eso no se juega. Este, obviamente, mi amiga, me termina confesando definitivamente que precisamente ella, pues, el hecho de refrendarle la vida a los 50 años, ella hace un pacto directamente con el diálogo de tal forma, ¿no? Sí. Es un proceso que se está llevando y, pues, bueno, yo creo que al final así va a ser que Dios lleva a la victoria, ¿no? Pero ahí estamos en ese proceso. Pues, sí. Oye, Juan, fue algo que, pues, nos deja aquí a nosotros, Nacho, con un comentario para compartir a todos los amigos. ¿Tú qué consejo les darías a los amigos que han vivido algo similar a lo tuyo? Yo le pido, yo le puedo aconsejar, mira, bueno, voy a terminar con eso. Pues, en esas manifestaciones, obviamente, yo me veo sometido realmente a buscar de Dios porque, de cierta forma, esa entidad iba, bueno, así hasta ahora está. Está tratando de aceitarme, ¿no? Porque, de cierta forma, ella empezó a conocer la palabra de Dios. Y si yo no busco de Dios, estoy en riesgo tanto yo como mi familia. Y entonces yo ya empecé a contrarme a Dios. Yo empecé precisamente a orar, yo empecé precisamente a ayunar por lo mismo y pedirme por la vida de ella, ¿no? Y que Dios tenga misericordia de ella. Ella le está echando muchas ganas hoy en día. Ella está habiendo muchos ganas en su vida. Yo lo que le puedo aconsejar realmente a las personas que me escuchan, es la primera vez que yo hablo precisamente a la estación. Ah, gracias. Pero que tengan muchísimo cuidado, ¿sí? Que tengan, que tengan, pues obviamente, temor a Dios. Y es que, y que si están en eso, te buscan ayuda. Te buscan ayuda, porque Dios al final, al final les va a dar la victoria. Es una gran mentira eso que dicen que, cuando te metes con esa entidad, es difícil salir. No, cuando tú te metes con esa entidad y tú quieres cambiar tu vida y te sacas a Dios, Dios te da la victoria. Dios en todo momento te respalda. Y este, entonces es el miedo que ella tenía precisamente. Es que mira, Juan, que Dios si me salgo de, 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 de esto, este, va a venir en contra de mí. Y cuando digo, no, Dios te va a respaldar en todo momento. No te va a pasar nada. Dios está contigo. Entonces, muchos por esa parte no siguen allí, siguen allí. Sí, claro que sí, amigo, pues, muchísimas gracias por este consejo. Ojalá que nuestros amigos lo tomen en cuenta una vez que, que sientan que necesitan recordar estas palabras. Yo te agradezco mucho, Juan. Espero que no sea la última vez que charlamos y que más adelante nos volvamos a contactar. No, claro, obviamente sí. De hecho, tengo muchas cosas, pues, les digo que soy muy pacetil a esto. Y bueno, ya, poco a poco les iré contando las cosas que nos han pasado. Pero hoy en día, esto es lo que más nos ocupa porque de por medio está una vida, ¿no? Y es la vida de una gran amiga que aprecio de la trabajo. Eso es. Pues, claro que sí, Juan. Muchísimas gracias. Que tengas excelente noche. Y como decimos, pues, que no sea la última vez. Sí, igualmente. Adiós. Hasta luego. Que descanses. Buenas noches. Un poquito de problemas con el audio de Juan, pero sí se entendió su mensaje. La verdad es de que hay que poner un poquito de atención y tratar de captar sobre todo lo que dijo, ¿no? Es muy importante. Y ahora nos vamos a ir hasta la perla, Tapatía, porque ya se encuentra ahí. Hanna, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. Muy bien, muchas gracias. Allá en Guadalajara hay muchos peludomaniacos. Pues, aquí les mando saludos a todos aquí desde Guadalajara. Esperando a que todos estén muy bien y que estén disfrutando el programa. Y pues, gracias a ustedes por darme esta oportunidad realmente. Que teniendo ahorita mis 38 años, no ha sido fácil en mi vida. Son cosas muy fuertes que realmente he vivido. En los 6 años, yo hace mucho tuve un sueño en el cual de ahí empezó todo a relacionarse. Yo no sé discernir sueños, pero desde ese sueño que yo tuve, desde ahí empecé yo a ver y sentir cosas. A los 16 años, fue cuando empecé a verlos más fuerte. Fue una vez en mi habitación, estaba en la secundaria, y vi un espíritu que salía de mi cuarto. Era transparente y hablaba en lenguas muy extrañas, en el cual yo solo recordaba que subió, se subió arriba de mi cuerpo y escuchaba su lengua, pero no lograba entender lo que me decía y me quedé dormida. Y de ahí empecé a sentir cosas muy raras, de ahí empecé a ver monstruos, digamos, demonios. Una cosa son demonios, otra cosa son espíritus, otra cosa son chocarreros, duendes. No, no es lo mismo. Cuando yo empecé a ver todo esto, incluso en la casa de mamá, incluso en la calle, incluso esto, yo pensaba que era algo normal. Pero después, con el tiempo, empecé a ver que esto no era normal, lo que a mí me estaba sucediendo. Comprendí hasta ahora, a mis 38 años, la diferencia de lo que es un demonio, lo que es un espíritu, porque hay espíritus de ira, hay espíritus de confrontación, hay espíritus de enfermedad, hay espíritus de fornicación incluso, ¿no? Pero los más fuertes son los demonios, son los cuando ya entran dentro de las personas, que a veces las personas no sabemos cómo es que sucede, cómo es que es lo que pasa, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Entonces, he tenido muchas experiencias, he incluso ido a casas. Una de ellas fue en una casa de un amigo que se llama Javier. Y una vez fui a su casa, porque él se iba a cambiar, entonces yo le dije, oye, ¿hay algo aquí en tu casa que no me gusta? Y me dice, no, no hay nada. Le dije, sí, hay algo que no me gusta, hay algo en tu casa. Pues ayudándole a terminar de cambiar y todo eso, su casa estaba muy grande. Y le dije, ¿sabes qué? Yo ya me quiero ir. Y no sé por qué. Y era todavía a la una de la noche cuando estábamos terminando de cambiar sus cosas. Y dice, es que yo no me siento bien. Le dije, me quiero ir, me quiero ir. Entonces, él me dice, ¿por qué? Y le dije, es que hay algo en tu patio. Y me dice, no, no hay nada. Le digo, sí, hay algo en tu patio. Entonces, al momento de salir de su habitación, en el patio y en la parte de arriba, había como un, digamos, como un cancel. Y había una viejita sentada, que solo se estaba riendo y movía los pies. Entonces, y logré ver atrás de él. Le dije, hay un niño parado atrás de ti. Y le dije, que no tiene pies. No es cierto. Le dije, sí, le digo, no te asustes. Y él me dice, no me digas eso. Y le digo, sí, le digo, pero no, le digo, está el niño ahí. Entonces, él no me creyó. Entonces, en el momento que estábamos limpiando su cocina, tenía él una pelota de madera, en el cual la metimos hasta mero abajo de una basura. Era imposible que haya salido de esa pelota de madera. Pues, al momento de ya terminar, ya para retirarnos, esa pelota empezó a botar al medio de su patio. Y la vio él. Y le dije, ¿sabes qué? Mejor vámonos. Son una de esas de las cosas que he visto. En la casa de mi mamá también he visto ahí cosas. No sé cómo explicarlo definitivamente, porque hay mucha gente que a veces no cree. No es el que no cree. Yo me imagino que todos debemos creer. No todos pueden ver, no todos pueden oír. Como hace el relato que estaba escuchando de mi amigo, que estaba escuchando de este pastor que hizo todas esas cosas. Sí. Yo hace mucho tiempo, yo creía que esa era mi vida, que tenía que estar en ese de mi vida. Y me incliné a lo malo, hasta que un día yo jugué la ouija y logré hacer un pacto con el demonio. Eso fue lo más fuerte de mi vida que yo hice, porque yo creía que eso era lo correcto. ¿Pero qué te motivó a hacer ese pacto? ¿Qué pediste? Porque todas las noches, desde los seis años hasta los dieciséis, lo que te digo, yo en mi habitación veía demonios, veía espíritus, en el cual ellos tenían relaciones conmigo. Me dejaban rasgoñada, me mordían, me lastimaban y yo terminaba muy mal. Eran cosas muy feas, huelen muy feas. Huelen a orines, huelen a huevos podridos, huelen a caño, huelen a cosas putrefactas definitivamente. Yo no lograba entender el porqué. No entendía el porqué yo podía ver o sentir ese tipo de cosas. Era un miedo para mí, créeme, que era de que no dormía, porque ya veía que salían, porque ya veía que entraban a mi habitación. Y era una cosa horrible, que no podía dormir. Y es cosa que yo gritaba, pero nadie me escuchaba en mi casa. No podía lograr entender así como si estuviera viviendo una película de terror para mí. Creo que eso fue lo más fuerte que he vivido en mi vida. Una cosa es verlos, otra cosa es sentirlos. Pero ya el que te hagan daño ya no es algo tan fácil. Ya no es algo tan fácil de entenderlo, de superarlo, de levantarte realmente toda lastimada. Y yo no lograba entender. Por eso siempre usaba pantalones, me cubría mi cuerpo, me dolían mis piernas. Porque entre mis piernas, en medio de mis piernas me mordían, me lastimaban. O sea, amanecía muy mal, definitivamente. Y era así a veces en las noches. Entonces, me incliné, me incliné a eso y dije, bueno, pues solamente jugando a la guisa yo creo que se van a ir o algo. No sé. Es la ignorancia lo que te digo. Yo no sabía ni qué. Yo no creía en Dios, yo no sabía nada de Dios ni nada. Y fue lo primero que conocí. Fue lo primero que vi. Fue lo primero que entendí. Y fue cuando dije, bueno, y fue lo que hice. Se me hizo fácil, no sé por qué lo hice. Y empecé a meterme a todo eso. Hasta que un día, créeme que hasta platicaba con Lucifer, ¿no? Que muchos los pintan como piensan que es, pero no es así él. Si lo vieron realmente como él es, él es muy guapo. O sea, son cosas realmente que mucha gente desconoce. Yo conocí muchas cosas que él me mostraba, él me enseñaba, pero a cambio siempre obtenía algo. Él nunca daba nada gratis. Él siempre te cobra lo que él te da, tarde o temprano. Entonces, mi vida empezó a decaer hasta que caí en lo más profundo. No tenía dónde vivir, no tenía dónde comer, ¿no? O sea, viví realmente mal para hacer cosas muy feas realmente. Ya era que en la calle veía cosas, ¿no? Incluso intenté suicidarme 16 veces en mi vida, pero 5 minutos siempre. Yo no sé si fue Dios, yo creo que fue Dios el que no permitió esto. Yo siento que Dios para todos tiene un propósito. Eso fue lo que a mí me pasó. Cuando yo hice el pacto, fue a mis 24 años. Después de pasar todo eso de los 6 años a mis 24 años, fue cuando yo hice el pacto con ellos. Y fue un momento en que la casa empezó a ver un caos total. Se oían niños llorar, se abrían las puertas. Ella ya veía que no solamente yo amanecía adolorida. Incluso le decía a mi hermana, ¿sabes qué? En el clóser sale un hombre desnudo, pero se ve todo negro. Ay, no es cierto, ya estás con tus cosas. Y hasta que no lo veían ellas, ya me creían. Le dije, ¿cómo lo puedes ver? Le dije, no lo sé. Simplemente los veo, los pienso o los puedo sentir. Le dije, incluso hasta en las personas puedo lograr sentir los demonios que tienen o los espíritus que entran. Pero ¿por qué? No lo sé. Le dije, no entiendo esto. Y así pasó toda mi vida hasta que yo ya no lograba entender, yo ya no podía controlar mi vida. Cayé lo más bajo, cayé lo más peor, digamos. En el cual yo ya no podía ni sostenerme, no podía ni comer, no podía hacer nada. Realmente ellos te quitan todo, no te permiten hacer nada en tu vida, no te permiten manejar nada. Te quitan todo, te quitan familia, te quitan hijos, te quitan todo hasta que te ven realmente destruir. Pero ¿por qué es lo que destruye en tu alma, tu cuerpo? Primero empiezan a destruir tu cuerpo. Es lo que hacen ellos. Ya después cuando te tienen dominada, ya cuando te tienen atada, es cuando empiezan a destruir el alma. Y eso es lo más, yo digo que lo más valioso que tenemos como personas, ¿no? Sí. Yo diría que lo primero que buscan destruir es tu psique. Es decir, hacerte sentir mal, que te deprimas, que sientas que nadie te va a hacer caso. Sí, sí, sí. Sí, porque yo hice ese pacto, no, para mí fue algo, no lo sé, la verdad no lo sé, porque fue algo impresionante para mí. Pero la verdad, ni a mi prior enemigo le deseo, ni que nadie lo haga definitivamente, ni hagan curiosidades, porque no saben realmente afrontar a esos espíritus. Pero dime una cosa, Hanna, el pacto no fue el inicio de todo esto, el pacto que tú hiciste fue parte de ya varias cosas que te habían ocurrido. Tú identificas por qué empezó a pasar todo esto, cuál es el motivo que lo originó, porque de acuerdo a lo que tú nos acabas de narrar, el pacto lo hiciste con la intención de buscar una solución a tus problemas. Ajá, exactamente, mira, todo empieza, va a ser algo fuerte todo esto, sí, todo empieza porque se abren portales, entonces cuando yo fui violada a los seis años, se abrió un portal, sí, fui violada por mis papás, entonces cuando hay ese tipo de daños, cuando hay ese tipo de cosas, se abren portales, es lo que muchos a veces no saben. Perdón, ¿dijiste por tu papá o por tus papás? No, por mi papá. Oh, qué lamentable, sí. Ajá, y de ahí empezó, que fue desde los seis años a los doce, hasta los doce años, entonces desde ahí empezó todo eso, y fue como que entras en un show, entras en algo que, la verdad no sé explicar todavía eso, como que dice, todavía estoy investigando, investigando, pero de ahí empezó todo, sí, de ahí empezó todo, sí, de ahí empezó todo, y a veces también lo que importa mucho a veces no es maldecir, porque un día mi madre me puso a lavar la ropa a las una, dos de la mañana y yo estaba muy cansada y no quería lavarla. Sí. Muy altos. Yo sentía que ya iba a llegar, que me costó mucho trabajo llegar a esa puerta, choco de frente con él y al momento de chocar frente con él, caigo de lado, y entonces él se sube, me pone una rodilla encima y con su mano derecha me rasguña mi brazo izquierdo. Cuando me despierto, cuando me despierto, me levanto con los rasguños, que eran cuatro rasguños, y me dolían, eran como unas quemadas, y así duraron durante, hasta que hice el pacto. Esos rasguños, esos rasguños ahí estuvieron, y desde ahí empecé a tener yo todo ese tipo de cosas, de ver espíritus, demonios, incluso ya cuando yo hice el pacto, que mi guardián fue un demonio que se llama Alan, él era transparente, y lo empecé a conocer y todo eso. ¿Con él pactaste? ¿Con él fue el pacto? Sí, con él fue el pacto, fue un pacto de sangre, y siempre, todos los lunes, supuestamente, bueno, a lo que él me explicó, porque muchos conocen que hay una Biblia negra, pero no todos la conocen, realmente qué es lo que viene, lo que dice y todo eso, o quién la creó. Entonces, todos los lunes a las tres de la mañana, de la una a las tres de la mañana, se le hace una oración al diablo, que es un sacrificio que hacen los ocultistas, o gente que realmente conoce de ese tipo de cosas, tienes que hacer un sacrificio, ya sea tuyo o de alguien, ¿sí? Pero lo que yo hice fue un pacto de sangre, entonces, todos los lunes a las de una a tres de la mañana, siempre me marcaba una estrella en mi brazo izquierdo, a la misma hora, con un tipo de inciencia y todo, porque él me empezaba a decir, haz esto, haz lo otro. O sea, un ritual. ¿Un ritual? ¿Cuánto con esto? Le dije, no sé qué hice, no sé, le digo, si hice algo mal, perdóname, le dije, no fue mi intención hacerlo, le dije, desconozco todo esto, desconozco realmente lo que está pasando en mi vida, le dije, pero si tú me oyes, si tú existes, le dije, llévame contigo, ayúdame a salir en esto. Entonces, un día me invitaron a un lugar, ¿sí? Que es una casa de oración, y ahí oraron. Entonces, en esa casa de oración hubo una manifestación que yo desconozco, ¿sí? Pero yo escuchaba la voz, y escuchaba una voz metálica, muy fuerte, una voz muy metálica, muy fuerte, que no la puedo explicar. Pero era metálica la voz. Entonces, nadie de ahí conocía mi nombre, nadie de ahí me sabía cómo me llamaba. Entonces, en esa manifestación se levanta y me dice, hija mía, ven, yo quiero hablar contigo. Entonces, yo me quedé así. Le dije, ah, caray, ¿y esto qué es, no? Pero el alma, el alma lo siente, el alma lo, sí, el espíritu, sí, el espíritu de cada uno, sí, perdón, siente cuando realmente es Dios y cuando realmente no es Dios. Que no sabemos todavía dominar ese discernimiento, no sabemos todavía manipularlo o usarlo de alguna manera, ya es diferente, ¿sí me entiendes? Yo siento que es un proceso, es una falta de información que a veces desconocemos. Yo no discrimino a nadie ni nada, pero digo, cada quien ha vivido una vida diferente o experiencias diferentes. Sí. Entonces, cuando llega esa manifestación y escucho esa voz metálica, dijo todo de mi vida, dijo todo lo que sabía. Y era mi primera vez, nadie me conocía, nadie sabía, le dije, solo Dios sabe, Dios nos conoce porque Él nos creó. Me dijo, ¿sabes quién soy? Le dije, no, la verdad no sé quién eres. O sea, lo contesté con la verdad porque no sabía quién era. Sí. Dice, soy yo, hija mía. Y yo le dije, hija, le dije, pues dime. Entonces, Él me dijo, soy yo, Jehová, tú Dios. Entonces, cuando me quedé, dije, ¿y quién es Jehová, no? Yo no sabía ni quién era Jehová. Dice, yo soy el que te creé, yo soy la creación. Dijo, y tú has hecho esto. O sea, me dijo todo lo que yo había hecho con mi vida. Todo, todo. Fue una cosa que yo me quedé sorprendida y dije, entonces, si tú eres Dios, yo no puedo negarme. Y Él me dijo, Él fue el único que me dijo, yo perdono todos tus pecados y los arrojo al fondo de Él. Y el mar. Y ahí fue cuando yo me sentí liberada. Ahí fue cuando yo sentí una paz que nunca en mi vida ni hasta ahora la he volvido a sentir definitivamente. Porque yo muchas veces intenté suicidarme. No le hallaba sentido a mi vida. Y decía, no puede ser posible. Yo sentía que yo había hecho algo malo o yo nací con algo malo porque yo veía, sentía. Y todo lo que me hacían, yo sentí que sí, dije, no, pues, esa es mi vida, ese es mi destino, ¿no? Y tenía que aceptarlo de alguna manera. Aunque me diera miedo, decía, no, pues, tengo que hacerlo. Y Él me dijo, no, no es así. Me dijo, era necesario que tú conocieras todas estas cosas, todo esto malo, para que ahora estés conmigo, no vuelvas a caer. ¿Para qué? Para que seas el testimonio de muchas cosas que mucha gente no sabe. Yo a veces he platicado con la gente y les digo, a veces voy en la calle y a veces yo ni conozco a las personas y se me acercan y me cuentan su vida. Y yo ni sé ni qué les digo la verdad definitivamente. Sí. Y los logro sentir, logro sentir lo que siente esa persona o logro sentir lo que la persona está sufriendo en ese momento. No lo sé realmente que Dios me tenga preparado o que Dios esté haciendo. ¿No? Sí. Pero yo lo único que diría, yo digo, hay personas que se dedican a eso, ¿no? Los demoniólogos y todo eso. Son gente experta. Pero hay mucha gente que a veces, por curiosidad, lo hacen. Y sin embargo, no saben a lo que se enfrentan o nos enfrentamos. ¿Sí? Oye, Jana. Yo no me... Mande. Dos cosas. La primera. Me preguntan en el chat si ahí donde tú te encuentras hay un perro. ¿Hay un perro? Sí. Es pregunta. ¿Es una pregunta? Sí. Pues, si es negro y grande... Sí. Es el enemigo. No, no, no. Es que se escucharon ruidos. Ah. No. ¿Tienes mascota? Sí, pero no estoy a donde está la mascota. Ok. Bueno, pues, esa es una pregunta. La segunda es una sugerencia. Mira, lamentablemente tenemos que dejar la cabina. Pero no sé si podamos continuar esta charla mañana. Porque, ¿sabes qué? Tengo varias preguntas que hacerte. Y comentarios también que están llegando que nos encantaría poder compartirlos. Sin embargo, por el horario ya sabes que no es cuestión de nosotros. Pero si tú lo... Bueno, si tú aceptas la propuesta de Nacho, mañana podemos iniciar el programa contigo. Ah, claro que sí. No hay problema. ¿Sí? ¿Te podemos marcar a las 10 de la noche? Claro que sí. Muy buenas noches a todos. Que descansen. Igualmente, el tiempo se terminó. Que Dios te bendiga. Que tengas excelente noche. Soy Georgina Avilés. Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz. Agradecido con Dios. Y con todos ustedes. Porque ya se dieron cuenta. Escuchamos relatos. Muy, pero muy buenos. Que tengan excelente noche. Que descansen. Y como decimos aquí... Cabo. Cabo. ¿Qué? Los la 15. los la 15. Los la 15. Los la 15.